Bueno, en primer lugar, como siempre mencionamos, las obras que realizamos en las escuelas tienen el valor que le otorga la propia comunidad. Siempre surge, no hay una sola obra educativa que realicemos una ampliación, una refacción, un edificio nuevo, como en este caso una construcción del ZUM, que no surja de una necesidad de la comunidad educativa y que no surja de la detección por parte del gobierno provincial, del Ministerio de Educación, de esa necesidad. En este caso, una emblemática escuela, escuela técnica, escuela industrial de Viedma, una de las más antiguas de la provincia, que durante muchos años, distintas generaciones de profesores, profesoras, directivos, estudiantes, familias de estudiantes, gestionando e intentando conseguir que se pueda construir el ZUM de la escuela. Bueno, hemos generado las condiciones, hemos perseverado mucho, hemos trabajado mucho y con el acompañamiento del gobierno nacional, con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, específicamente, a partir del convenio que firmamos hace días atrás, cuando inauguramos el CET32 en San Antonio, con el Ministro de Educación de la Nación, con Persic, firmamos un convenio que ha permitido generar las condiciones presupuestarias para llevar esta obra adelante. Así que lo que estamos haciendo ahora es entregarle a la comunidad educativa, presentar en sociedad el proyecto, un proyecto que también tiene sus características, no es cualquier ZUM, es un proyecto que se hizo en conjunto entre las áreas de infraestructura del Ministerio y parte de la comunidad educativa. Profesionales, docentes y ex-docentes de la escuela participaron del diseño de este nuevo espacio que contendrá la escuela. Y bueno, también explicándoles cómo continúa el proceso licitatorio y los plazos para las obras. Estamos esperando que antes de fin de año podamos estar comenzando con las obras. Gracias.